Me muerdo, me estoy llamando, pero ya no contó que tú a veces que yo estaba con ti me mareando, que ella me olvidó Me muerdo, no es menos, no sé por qué yo me fallo Me muerdo, me estoy llamando, pero ya no contó que tú a veces que yo estaba con ti me mareando, que ella me olvidó Hasta que ella tenía la cargada y cobraba, que yo bien me bailara y dije que la música nunca me la bajara Senta prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le va a su juego, me provoca y facilito me le pego Senta prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le va a su juego, me provoca y facilito me le pego Yo tengo pelo para que yo no sepa que soy así Por mi que tanto me estaba bebiendo el día que yo nací Me quedo con la mano en el suelo, que juegaste con el pelo Mi cuerpo es puro, me lleno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me dejando, déjame por que a tu mujer Déjame por que a tu mujer, déjame por que yo me borraché y a ti me olvidé Y tú peleas un bebé, y yo me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Y tú peleas un bebé, y yo estaba contigo peleando Y yo estaba contigo peleando, y de ella me olvidé Los míos te van más menos, y por ti yo me fallo Yo estaba blanco peleando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste De ti que es el maveral, puede ser que en ti lo vas a hacer Me creo y yo te he tirado los besos Por tarde y corta te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso el corazón Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se escuro es una amenaza, ya me creo que eres mi pan en fea Un choo y tocho empezó el problema Hoy que la tocha se metió en mi mente Pa' quien mate a su tía que yo no la quere Ya no me eches la culpa, que es verdad Yo me peleé Y con un par de tragos, baby, me corté Me quedaré contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Dentro de la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi nombre me esperaba Antes que fueran las doce Ya me la pasaba anoche Y sé que falle que me perdone Y si lo vuelvo a la mañana Digo que no me conforme Yo he estado en la disco Peña, yo me monto con ella Me volví, sí Mi mujer me estoy amando Y tu la cara de mi Auditos, y yo Que no me dejas volver Tú me hiciste caer Y seguro que hasta un siglo vuelan Tú ya estás pasando Y quieres ser el bien ¡Let's go! Cambiamos de escena Y me reré hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre el pollo pago mi condena, nena Cambiamos de escena Me reré hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre el pollo pago mi condena ¡Voy voy! Yo muerdo y andando a buey A buey, a buey, a buey Yo que me traba contigo Peleando y de ella me olvide Tú muerdo, y me voy No sé por qué no me fallo En tu baño Y como el reato Y con ella me rompo Yo que entraba contigo Peleando y de ella me olvide ¡Voy, pa-a-a-a-a-a-a-a-a-oh! Yo estaba alcoberriando Yo estaba alcoberriando Yo estaba alcoberriando Yo estaba alcoberriando Gracias.